¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amén! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! La presencia del Señor, la presencia del Señor Se siente, se siente Las manos de mi hermano se siente es el poder de Cristo, de Cristo Arriba en las manos se siente es el poder de Cristo, de Cristo ¡Oye! La juventud de esta noche, vamos a cantar ¡Dice! Arriba en las manos, arriba en las manos de un Cristo ¡Con Cristo! ¡Oye! Una vueltecita, y una vueltecita con Cristo ¡Con Cristo! Adorando al reino de esta noche Adorando al reino de esta noche Se siente, se siente, se siente, el Espíritu de Dios está aquí Se siente, se siente, aquí sí hay poder, aquí sí hay poder Se siente, se siente, la presencia del Señor, la presencia del Señor Se siente, se siente, para ti mi hermano, si sientes el poder de Cristo, de Cristo Y la reina va en las manos, si sientes el poder de Cristo, de Cristo A la familia en esta noche deseándole lo mejor, muchas bendiciones Ahora todos vamos a cantar, esto que dice, es muy hermoso y alegría Y dice Arriba las manos, arriba las manos, con Cristo, con Cristo Quiero oír las palmas, quiero oír las palmas Con Cristo, con Cristo Con Cristo, con Cristo Las manos arriba, las manos arriba Con Cristo, con Cristo Con Cristo, con Cristo Abraza a tu hermano, abraza a tu hermano Con Cristo, con Cristo Todos brincando, todos brincando, con Cristo, con Cristo Todos brincando, todos brincando, con Cristo, con Cristo Un paso pa'lante y otro pa' atrás, con Cristo, con Cristo Un paso pa' atrás, con Cristo, con Cristo Amén Saludos para todos los hermanos, en especial también al hermano Víctor Allá de la Comunidad de la Libertad, Chicago Sushi Comienza mi hermano Víctor Saludos de esta noche Amén Y yo le doy esta noche, que nunca soles estas Y ven con sobros a caminar Santa María de él Y ven con sobros a caminar Santa María de él Más que te quitan algo más Y nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Y hoy va por la verdad Y ven con sobros a caminar Santa María de él Y ven con sobros a caminar Santa María de él Y ven con sobros a caminar Santa María de ella reina Los ángeles Saludos a mi hermano Cornelio López Y ven con sobros a caminar Santa María de él Y ven con sobros a caminar Santa María de él Y ven con sobros a caminar Y ven con sobros a caminar Santa María de él Y ven con sobros a caminar Santa María de él Y ven con sobros a caminar Santa María de él Y ven con sobros a caminar Y ven con sobros a caminar ¡Ánimo, eso! Y las hermanas son lindas en esta noche, mucha bendición ¡Saludos a todos hermanos de la parroquia de Navarra! ¡Saludos hermanos! ¡Saludos hermanos! ¡Saludos hermanos! Ven con nosotros a caminar ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Saludos a María de... ¡Oye! ¡Y llegó Marranquilas! ¡Ven con Los Ángeles! ¡Sinco a los balones! ¡Livamos balones! ¡Ven con los jóvenes de Pacín! ¡Próximamente! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones! ¡Amén! Fuerte, fuerte aplauso, fuerte aplauso al Rey de Reyes en esta noche ¡Seguimos! O ya nos vamos Ya nos vamos, verdad Así que, muchas bendiciones hermanos De verdad, van a seguir adelante En las cosas del Señor Yo creo que la mayoría que es de jóvenes Pues adelante jóvenes De diferentes comunidades en esta noche Especialmente los hermanos de la comunidad Divino niño Jesús, verdad Dulce corazón de María Amén A mi hermano Manuel No, nuestro hermano Siempre van a gozar en la presencia del Señor Ánimo hermano Manuel Así también a la familia, muchas bendiciones Yo creo que Así que, bendiciones a la familia Pónganse de pie en esta noche Y casi nos vamos Amén Preguntan esta noche ¿Quién es el que vive? Disuelto Y a su nombre Gloria Gloria Alguien dice Amén Amén Alguien dice Gloria a Dios Gloria a Dios Este grito de júbilo Y esto es Y esto es Y esto es Y a la reina de los ángeles Socarín Soy Karen James La presencia de Dios Esta En este lugar El espíritu de la iglesia Se va a derramar Sobre el sentimiento de la iglesia Como yo La presencia de Dios levantando siempre tu boca y a la baletilla ¿Cómo dice? Solamente a la balet, solamente a la balet, solamente a la balet Solamente a la balet, solamente a la balet, solamente a la balet con el corazón Solamente a la balet, solamente a la balet, solamente a la balet, solamente a la balet con el corazón Solamente era el señor en esta noche Canta con nosotros En la presencia de dioses Dioses con el padre En la iglesia se batirá Y se quede de mi amigo Voy a la presencia de dioses Levanta tu boca y alabale Señor, ¿cómo dice? Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón Solamente alabale Solamente alabale Con el corazón Los alegres en esta noche con la mano arriba Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Y ese grito de juguero Y ese grito de victoria Solamente el lava, solamente el lava Solamente el lava con el corazón Muy bien en esta noche cantamos Una vez, pero con gozo y el día A ver con la mano arriba en todos Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba a todos Alabemos al Señor con esto que dice Solamente el lava Solamente el lava Solamente el lava Con el corazón Solamente el lava Solamente el lava Solamente el lava Con el corazón Solamente el lava Vamos a bailar esa noche Ese grito de victoria Dale con gozo y alegría en esta noche No hay mente con la mano arriba Solamente el lava Solamente el lava Solamente el lava Con el corazón Solamente el lava Solamente el lava Solamente el lava Solamente el lava Con la reina de los ángeles Solamente el lava 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 Y oye con qué sabor llega La reina de los ángeles Y su cucumbia Y llegó con la mano arriba Ese pianito con dulzura Venceré porque él está conmigo Venceré porque él comienza Venceré, venceré, venceré Venceré con sus verdores del Señor Amaré porque él está conmigo Amaré porque él comienza Amaré, amaré, amaré Amaré con su nombre del Señor Alabaré porque él está conmigo Yo alabaré porque él comienza Alabaré, alabaré Yo alabaré, alabaré Alabaremos el nombre del Señor La iglesia ocupará Porque él está con nosotros La iglesia vencerá Porque el corazón va Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos el nombre del Señor Oye mi hermano Disfruta la vida Porque Cristo te ama Amén Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Ay, doce, en esta noche Ya veo, mis hermanos De Samabá Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza Viva el amor ¡Ay, que viva Cristo! 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 ¡Ay, que viva el rey! ¡Que viva, que viva el rey! ¡Que viva, que viva el rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Ay, que viva Cristo! ¡Ay, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor ¡Ay, que viva Cristo! ¡Ay, que viva Cristo! ¡Ay, que viva el Rey! ¡A la familia muestra bendiciones en esta noche! Y a cada uno de ustedes se dengan el beso. ¡Bendiciones! ¡Con permiso! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y al Rey! ¡A la familia! ¡Fuertes los aplausos al hermano Pascual, al hermano Martín, al hermano David Y yo creo que papá porque ahora siempre hay momentos difíciles pero a mí coloque en victoria con Jesús